Le agradezco mucho al abogado Juan Miguel Alcántara Soria, como siempre, la disposición a platicar en este espacio. Juan Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como siempre, saludándote con mucho gusto, Arnoldo. Pues has estado muy activo en los medios, hablando de los temas de la seguridad en Guanajuato, policías, etcétera, tecnología, Juan Miguel. Y bueno, yo sí quería preguntarte, porque Escudo cierra su ciclo, los diputados tienen la oportunidad de revisarlo, por última vez esta Cámara, y pues pasa así, como si no fuera importante la enorme inversión que se hizo ahí, y valorarla, ya se hizo, ya está, sirvió o no sirvió, ¿qué vamos a hacer con eso en el futuro? No vimos nada de esto, Juan Miguel, no sé cómo tú lo hayas apreciado. Pues mira, una primera lectura de la actuación de los diputados y diputadas del Estado, pues es la de considerar que son unos sinvergüenzas aquí. Primero, quienes aprobaron este dictamen de la Comisión de Hacienda, relativo a la auditoría que se practicó al programa Escudo. Y también son sinvergüenzas quienes, si bien votaron en contra, sin embargo, no expusieron las razones por las cuales se debía de votar en contra, porque al final del día el Congreso es eso, una asamblea de libre discusión, libre discusión donde los asuntos públicos se tratan en voz alta, a la luz pública, y para evitar males públicos o para generar bienes públicos. Y esto que es la esencia de todo Parlamento, de todo Congreso, pues no se volvió a cumplir en esta ocasión, al aprobarse, como sabemos, una auditoría que sólo estaba instruida, se hiciera para los aspectos financieros. Pero eso, pues decir que dos y dos son cuatro, que se pagaron dos mil setecientos millones de pesos porque así estaba en el contrato, pues eso no tiene mayor relevancia. Lo que exige la Constitución General de la República y la Constitución Particular del Estado de Guanajuato, es que se tiene que vincular el todo gasto público con mecanismos para transparentar los impactos que la inversión pública en obra o en adquisiciones, los impactos que esa inversión tiene para mejorar o para modificar la realidad que con esa inversión se pretende impactar. ¿El desempeño? Perdón, sí, claro, tienen que ver con el desempeño de las inversiones que hacen las autoridades a la hora de usar los recursos que provienen de los impuestos pagados por los contribuyentes. Entonces, este es un primer aspecto que hay que subrayar. Es una obligación para la cual tienen a la Auditoría Superior del Estado como instrumento técnico para hacer esas evaluaciones. ¿Qué es lo que evidentemente desconocieron nuestros legisladores estatales y por supuesto, conociéndolo, no quieren que se realice? Pues lo que desconocieron es que hay unos lineamientos para los sistemas de videovigilancia que elaboró el Instituto Politécnico Nacional el año pasado y que fueron aprobados ya también el año pasado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública por todos los gobernadores. Y esos lineamientos que son obligatorios, pues son los que permiten tener como referencia cuáles son los aspectos técnicos a la hora de desarrollarse, diseñarse, adquirirse sistemas de videovigilancia por los municipios o por las entidades federativas. Entonces, esto es lo primero que hay que hacer. O sea, ¿por qué no la Auditoría Superior del Este de Guanajuato y la propia Cama de Diputados no tuvieron en cuenta que hay esos lineamientos de los sistemas de videovigilancia para entonces ordenar una auditoría que tuviera esta connotación de los aspectos técnicos que entre otras cosas pretenden, por ejemplo, algo fundamental, hacer compatible, ver la compatibilidad de interconexión entre los equipos, entre los sistemas de videovigilancia estatales o locales municipales por un lado con una red nacional porque se está pretendiendo lograr a nivel nacional una red de videovigilancia y esto va para que desde lo mismo las tiendas de autoservicio que tienen vamos a hablar de los OXXOs que tienen sistemas de vigilancia se puedan conectar con los sistemas estatales, con los sistemas municipales y conformen esta red nacional de videovigilancia entonces para ese efecto para que se puedan conectar las tiendas, los centros comerciales hasta las iglesias si se quiere con los C4 pues tiene que haber compatibilidad y esto ya, por cierto, ahí tú estás mencionando que hay adquisiciones en San Miguel de Allende que no tienen nada que ver con la compatibilidad pues esto es parte del problema que se ignoran los lineamientos del sistema nacional en temas de videovigilancia. Luego hay otro aspecto perdón, sí, adelante si tienes una pregunta. No, bueno, ese tema de San Miguel de Allende me parece muy importante si quieres lo tocamos en este momento en lo que tiene que ver como el síntoma de lo que va a pasar. Escudo se contrató cinco años, no se está evaluando, parece ser que llegó para quedarse el tema de la tecnología, individuos, empresas y gobiernos están todos yéndose por esta parte. ahora me preocupa que no esté integrado en ninguna estrategia general. Independientemente de lo que tú dices que ya hay un protocolo del Politécnico Nacional también tiene que formar parte de un esquema global de seguridad pública. No puede estar desligado de la mejora de las policías, de la prevención, etcétera, de todo un universo amplio que tú conoces muy bien. Y cuando privilegiamos el tema de la tecnología y llega un proveedor y te vende una cosa, un producto, milagro, lo que sea, nadie está contemplando cómo se va a integrar eso, el Estado como rector de una política de seguridad pública, sino que lo que diga el proveedor, el cuate, el que conviene políticamente, el que da la mordida, el que presume tener los mejores contactos, etcétera, o la tecnología más sofisticada, pero dejando de lado todo el otro universo que es lo que luego que hace que las cosas no funcionen. No sé qué pienses. Bueno, por supuesto, aquí se ocupa, se necesita, es exigencia política, moral, y es también exigencia legal, está en la Constitución General de la República todo el tema de adquisiciones, el sistema de adquisiciones, y está replicado en la Constitución en particular del Estado. Se ocupa una visión sistémica y, por supuesto, entonces, eso implica una estrategia integral de seguridad pública para cada municipio, de seguridad pública para cada Estado y, por supuesto, a nivel nacional. Y esa estrategia, pues, como ya hemos comentado en el pasado, implica los aspectos de prevención, los aspectos de contención de la violencia y la delincuencia, los aspectos de investigación de los delitos, los aspectos de judicialización de las carpetas y, por supuesto, los aspectos de la inscripción social. Todo eso se tiene que contemplar en una visión integral de una estrategia completa. y, entre ellos, bueno, pues, dentro de las prevenciones, ya hemos hablado de eso, pues, hay prevención comunitaria, prevención psicosocial, prevención situacional, que entra el concepto de videovigilancia, entra el concepto de prevención situacional y la prevención para evitar la reinserción. En fin, hay una serie de estrategias en materia de prevención que, por cierto, yo he exigido al gobierno del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que nos enseñen el programa de prevención de la violencia y de la delincuencia y, por supuesto, nunca te lo enseñan. Dicen que lo tiene, pero que como es información que contiene datos delicados, sensibles, cosa que es falsa y con ese pretexto, uno no sabe, entonces, cuáles son lo que se exige de todo programa de seguridad, de todo plan integral de seguridad, pues, tienes que tener indicadores. Sin indicadores, sin formas de medir, tú no puedes saber si puedes mejorar o no estás mejorando. Necesitas necesariamente saber de qué realidad partes, de qué realidad criminógena, de qué realidad de violencias, de qué realidad de inseguridad, barrio por barrio, colonia por colonia, ciudad por ciudad y región por región del Estado y luego ya vas a decir, bueno, ¿cómo voy a saber si voy bien si impacté con las distintas acciones estratégicas, si impacté en esa realidad para mejorar o para empeorar? Entonces, eso es lo primero que no tenemos en Guanajuato, el plan estatal de seguridad pública, no lo conocemos, todo eso lo tienen guardadito a la cabeza de vaca. Bueno, ese es un tema. Pero regresando, pues, a la auditoría que, que insisto, pues, solo era financiera, ahora lo que, lo que queremos ver y eso es a donde tienen que ir los legisladores en el futuro, es a que se pueda lograr que cumpliéndose con estos lineamientos nacionales, pues podamos tener, por ejemplo, de las cosas que ya se están haciendo en otras partes del país, el operador que esté al frente de un monitor pueda desde en tiempo real encontrar las condiciones en las que se están realizando situaciones de seguridad. Por ejemplo, ya hay alertas en los sistemas que funcionan bien para que si alguien corre, simplemente alguien corre dentro de un aeropuerto, alguien corre dentro de un edificio gubernamental, se prenden las alertas, en automático el sistema te dice ¿por qué estará corriendo? A ver, póngale atención a quien está corriendo dentro de un centro comercial o a quien está corriendo dentro de un aeropuerto. O también que alguien se agacha y está tres segundos agachado en la vía pública, pues se prenden las alertas. Pero todo esto que está exigido en esos lineamientos y hacia allá se va, pues, vamos lentos, vamos, avanzando y retrocediendo siempre, pues esto implica que se vaya a un esquema, por eso son los lineamientos, para evitar la opacidad, para evitar que haya asignaciones directas, para evitar que, como tú bien dices, pues llega este proveedor y con una, y luego sin tener posibilidades de interconexión, pues hace que le compren una cosa y luego llega otra y compran con otras características que no son compatibles unas con las otras y pues al rato las inversiones fueron infructuosas, fueron ociosas, fueron perjudiciales para el erario público. Pues este es el esquema dentro del cual pues hay que considerar que no supieron hacer su trabajo porque esa es una de las funciones fundamentales, como hemos comentado en otras ocasiones, Arnoldo, una función fundamental del poder legislativo en su perspectiva de ser contrapeso es efectivamente transparentar el uso de los recursos públicos, es exigir la rendición de cuentas, que esa es otra de las funciones fundamentales del poder legislativo, es la exigencia de rendición de cuentas, pues con esto han renunciado al realizar una de sus obligaciones, una de sus deberes, una de sus tareas fundamentales, nuestros señores diputados y nuestras señoras diputadas, Arnoldo. Bueno, y vamos a lo que viene, mi análisis, mi análisis personal fundado en lo que platico, converso, reporteo y logro comprobar es que todo viene ya alineado para que Carlos Amarri Pellalba al Cabeza de Vaca reciba una ratificación y que muchas cosas se están moviendo en ese sentido, una de ellas es alinear a los críticos, un gran crítico era el ingeniero Carlos Medina Plasencia, esta venta de su programa de software con la empresa Benz a San Miguel Allende ocurre en diciembre, es un plan piloto, según me explican y el programa parece que funciona muy bien, el único problema es que no se conecta con Escudo, por eso nunca lo compró el municipio de León en aquella época con ese pretexto, lo cual hacía Carlos Medina un fuerte crítico de muchas posiciones en el gobierno municipal de León y también en el PAN. Pero otra vez son factores de tipo político que no me voy a meter en este momento a discutir, los que están interviniendo en la solución de temas de seguridad y en una cuestión que me parece relevantísima que es si se quedan los mismos funcionarios que a todas luces han dado muy malos resultados, Juan Miguel. Te digo que me hago cargo de que es mi análisis pero me gustaría también conocer tu punto de vista al respecto. Mira, yo hasta hoy tengo la percepción, tengo la convicción de que el gobernador electo, Diego Sinoé Rodríguez, no puede, no debe permitir que le impongan permanecer por un día más ni al procurador Samarripa ni al secretario Álvaro Cabeza de Baca. Creo que está evidenciado ante propios y extraños, ante los de buena fe como los de mala fe, la incapacidad de los dos para realizar su trabajo de prevención de un lado y de contención y por el otro lado de investigación de conductas delictivas y de judicializar las carpetas de investigación que se hagan con obtención de sentencias condenatorias que los porcentajes de sentencias en contra de la Procuraduría son altísimos precisamente por la deficiencia del trabajo que se está haciendo. Entonces, yo quiero pensar y esa es también mi opinión. Yo quiero pensar que Diego pues obviamente puede tener presiones, estará en judo político ahí, como se dice, para evitar por un lado el rompimiento y por otro lado poder darle en el arranque la solvencia moral, darle la credibilidad, darle la confiabilidad que va a necesitar y yo quiero pensar que además como sociedad civil y yo como parte de la sociedad civil venimos un grupo de ciudadanos y particularmente de abogados moviéndonos por distintas partes del Estado para hacerle esa exigencia de que al terminar el mandato del gobernador Márquez también se termine el periodo de estos dos personajes y por supuesto también estamos no sólo oponiéndonos a que se mantenga su vigencia ya demostrada ineficaz sino también proponiendo personas con la solvencia profesional, técnica, jurídica y moral para poder sortear estos retos que vienen hacia adelante. Es que yo pues a lo mejor soy demasiado optimista Arnoldo pero quiero pensar que prevalezca la sensatez la prudencia que haya valor civil que haya fortalezas para que sepamos cuidar a nuestro Estado. Correcto, Juan Miguel, faltará poco tiempo para esto, lo analizaremos y sin duda te vamos a invitar cualquier cosa que pase en un nuevo otro sentido. Estamos en comunicación Arnoldo, nos gusta saludarte. Es el gran tema en estos días en nuestro tiempo. Por supuesto. Muchas gracias, un abrazo. Buenas tardes a todos. Hasta luego, bye.